Gente, en este vídeo vamos con la previa del partido de Champions entre el Barcelona y el Bayern de Múnich y es que desde el club alemán vuelven a reírse, vuelven a atizar al Barça tras el 2-8 del año pasado. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos entonces a ver todos los detalles de este gran partido de Champions que se va a disputar en el Camp Nou. Por fin llega el debut en Champions del Barcelona en esta temporada 21-22 con la visita del Bayern de Múnich al Camp Nou a partir de las 21 horas, hora peninsular española, para la disputa de la primera jornada del grupo E del torneo continental. Los Blaugrana quieren dejar atrás los fantasmas del pasado y superar el primer gran reto de la temporada ante uno de los equipos más temibles del viejo continente. El Barça viene de tres semanas sin jugar por el parón FIFA y el aplazamiento del partido de la cuarta jornada de la Liga ante el Sevilla, que debía jugarse el pasado sábado, pero que decidió aplazarse por el poco margen de recuperación de los internacionales sudamericanos antes del encuentro. Por ello hay muchas expectativas con respecto a lo que el conjunto dirigido por Ronald Koeman mostrará en el campo del Camp Nou. Lo cierto es que este martes el cuadro culé recibe a un equipo que está repleto de estrellas y que buscará repetir lo que pasó en 2020 en Lisboa, con la goleada y mayor humillación histórica del Barça en la Liga de Campeones, el 2-8 en los cuartos de final. La mala noticia para Koeman es que tiene su enfermería repleta y probablemente se verá forzado a revolucionar su alineación inicial. De momento no se ha guardado nada y ha convocado a todos sus jugadores disponibles para el partido contra el Bayern de Julian Nagelsmann. No han entrado en la convocatoria varios jugadores por lesión. Ansu Fati, por su parte, está en la última fase de su recuperación tras su rotura de menisco interno de la rodilla izquierda. Ousmane Dembélé, por su parte, continúa evolucionando tras haber sufrido una desincerción del tendón del bíceps en la rodilla derecha en la Eurocopa. Sergio Kunagüero no se ha recuperado de la lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha. Martin Bradwhite ha sido el último en sumarse a la lista de bajas por problemas en la rótula de su rodilla derivados del desgaste del cartílago. Y es que aquí podéis ver la lista de convocados amplia lista de 23 jugadores de Ronald Koeman para este gran partido. Vamos a ver dónde y cuándo ver el partido en televisión. En España el partido será televisado en directo a las 21 horas por los canales Movistar La Liga de Campeones, Movistar La Liga de Campeones 2 y La Liga Televisión Bar. A través de los operadores de Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido. En Estados Unidos podrá verse en vivo a partir de las 15 horas 3 p.m. Washington y las 12 p.m. Los Ángeles a través de TUDN y UNIMAS. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los canales ESPN, DAZEN, TNT y HBO Max. Aquí podéis ver el país, el horario y el canal de televisión donde podéis ver el partido. Vamos ahora chicos a ver cómo después de nada más y nada menos de 22 meses habrá público en el Camp Nou en Champions League. Con el 40% del aforo permitido, 31.213 abonados del Barça pidieron su entrada y la tienen garantizada para ver esta noche ante el Bayern el primer partido de Champions League en el Camp Nou. Con público desde el 3-1 al Borussia Dortmund del 27 de noviembre de 2019, hace 22 meses, aquel fue el último partido como local del entonces equipo de Ernesto Valverde en la fase de grupos de la Champions League 19-20. Marcaron tres jugadores que ya no están, Messi, Luis Suárez y Griezmann, cuya diana fue la última celebrada por el público en el Camp Nou en la Champions. Se celebró porque fue el primer gran día de aquel nuevo tridente, se lesionó Dembélé, por cierto, el partido de vuelta de los octavos de final de aquella Champions ante el Nápoles en el Camp Nou ya se jugó sin público y en agosto ya estaba aquí que se tiene en el banquillo. Ganó 3-1 el Barça antes de unos cuartos de final de triste recuerdo en un estadio neutral y a partido único en la luz en Lisboa con derrota 2-8 ante el Bayern. Los cuatro partidos que jugó el Bayern en el Camp Nou en la pasada Champions League 20-21 también fueron sin público por la pandemia. 2-1 al Dinamo de Kiev, 5-1 al Feren Baros y derrota 0-3 ante la Juventus en la fase de grupos antes del 1-4 ante el PSG en la ida de cuartos de final. Por tanto, se espera un buen ambiente en el Camp Nou. Vamos a ver qué es lo que ha dicho una de las instituciones del Bayern de Múnich, en concreto Jovenes, que de nuevo ha vuelto a atizar al FC Barcelona. El Barça pasa por una situación delicada económicamente y en verano John Laporte admitió que tenían una deuda de unos 1.350 millones de euros. En ello trabaja la entidad culé. La 21-22 ya comenzó y este martes vuelve a subir el telón en la Champions, como decimos. Yuli Jovenes, expresidente de los Bávaros, hizo alusión a la situación financiera del rival. Lo dijo así, si jugara en Alemania, este sería un caso para un juez responsable de insolvencia. Comentó en Radio Baviera. En realidad, el Barcelona está en quiebra. Así lo dijo. Jovenes reveló que cuando el defensa de Avitalaba, que ha fichado por el Real Madrid, le dijo que su sueño era jugar en el Barcelona, él le había preguntado si quería negociar el fichaje con el presidente o con el administrador concursal. Por tanto, chicos, risas y burlas que siguen llegando desde Alemania tras aquel 2-8. Y es que el partido de hoy contra el Bayern es un partido con morbo tras el 2-8 y también con el pique que hay desde hace años entre los dos cancerveros. Y es que el partido es, sin duda, uno de los platos fuertes del estreno de esta Champions League. Pese a que los culés llegan tocados por las lesiones y por la sensación de que sin Leo Messi todo es más complicado, será un duelo intenso entre dos históricos de Europa. Los bávaros son claros favoritos, pero los azulgranas intentarán dar un golpe encima de la mesa y reivindicarse. Además, los barcelonistas también confían ciegamente en que Marc-André Ter Stegen sea un muro que frustre a las estrellas ofensivas de los alemanes. El arquero ha salvado a los suyos en infinidad de ocasiones desde que aterrizó en la ciudad condal y buscará hacerlo una vez más. Delante suyo estará un Bayern capitaneado por su compañero y rival Manuel Neuer con quien mantiene un pulso eterno por ser el portero de la selección germana. Este duelo entre ambos dará aún más morbo a un partido que ya de por sí estaba cargado de tensión por el 2-8 del año pasado. Ambos guardametas mantienen una relación fría desde hace tiempo porque los dos quieren ser titulares en Alemania. Neuer ha sido hasta ahora indiscutible, mientras que el Blaurana se ha tenido que conformar con las migajas. Esta situación ha provocado varios roces entre ambos por las pretensiones del de Mönchengladbach. No jugar ha sido un duro golpe y no es fácil encontrar una explicación. Doy mi mejor versión en cada partido para hacerle más difícil la decisión al seleccionador. Intento entrar en la portería como sea. Neuer lo ha hecho bien, pero ha sido un golpe duro para mí. Así apuntó el culé en la fase de clasificación para la pasada Eurocopa. Unas declaraciones que generaron malestar en Alemania y a las que el del Bayern respondió cargando contra Ter Stegen. Dijo lo siguiente. Escuché lo que dijo y no me gustó porque pudo haberme hablado directamente. La única razón por la que soy titular es porque estoy jugando bien. Siempre pienso en el bien del equipo y no sé si algo así es bueno para el grupo, sobre todo cuando se trata de nuestra posición. Hay muchos porteros muy buenos en Alemania. Entiendo que quien no juegue esté insatisfecho, pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos. Así contestó Neuer. Cabe recordar que Ter Stegen decidió renunciar a la Eurocopa para operarse de la rodilla y llegar en condiciones al inicio de la campaña con el Barça. El portero sabía que iba a ser suplente y prefirió centrarse en su lesión, por lo que no formó parte del combinado germano. Ahora se verá las caras con Neuer para demostrar que el futuro suyo y que el arquero titular de Alemania en el Mundial de Qatar debería ser él. Y es que pocas personas entienden a nivel mundial que Ter Stegen siga siendo el portero suplente en Alemania. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!